Chepa DJ Basque Empire Nunca de pensar en ti Al despertar volví a sentir Tu presencia junto a mi La ilusión que estás aquí Yo quiero vencer Que me va a aparecer Que no te va a recordar Yo quiero que fíjese que te deriva Yo quiero que no me llevo la que me va Baby, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí No puedo ni pensar en ti Baby, la verdad Aunque se siente Tantas ganas de repetir Baby, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí No puedo ni pensar en ti Baby, la verdad Aunque se siente Tantas ganas de repetir Baby, la verdad Baby, la verdad No se siente Tantas ganas de sumacencia Pero sentí tu presencia Cuando estaba en ausencia Quizá te dueñaste de mi conciencia Quizá tú me rodea Que te fuera Y esta sola con se juega Ahora es diferente Tú estás en un momento No sé si es la tuya Quizá yo esté Quizá no esté No sé si esto concluya Voy a darle tiempo al tiempo Y que todo fluya Si toda la que se fue No vuelve Si nunca fue a tuya Yo te desea decir No te quería Yo también nunca te bendí Como te decía Que no te alegría Que tú fuese tuya Que tú fuese mía Pero otra vez Es que yo te quería Pero estás Yo te quiero aquí No puedo ni pensar en mí Me diga la verdad Aunque se siente A veces no estoy de repetir Y que no te estás Yo te quiero aquí No puedo ni pensar en ti Me diga la verdad Aunque se siente A veces no estoy de repetir Y que 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 no estoy de repetir Y, baby, me haces tu subida en verdad. Me alegro como el, Te voy a llevar con la paz, Contigo, yo me voy. Vete a lo que yo. Justine to all the way. Me descalzo. Me quiero aquí. Me voy a la defensa de mí. Dime, la verdad. Ya se siente. ¡Ven a pasar de ser un buen día! De que tú no estás, yo te quiero aquí No puedo de ti saber en ti ¡Ven a ayudar! ¡Ven a ser un buen día! ¡Ven a pasar a ser un buen día! Aquí te hago un busco Y tú subí te como antes de haber Y tú subí te lamentar ¿Quién es una copia, ¿no? ¡Ven a pasar a ser un buen día! ¡Ven a pasar a ser un buen día! ¡Ven a pasar a ser un buen día!